Bueno, estoy con Javier porque me quiere mostrar lo que era la casa de un familiar que bueno, falleció hace algún tiempo y se encontraron con que es un acumulador compulsivo. ¿Es así Javier? Sí, 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 sí. Un tío mío que vivía acá solo. Yo vine un par de veces, años atrás, y esto era hermoso, era una casa hermosa. Y después el tipo se empezó a quedar solo, 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 y bueno, el loco se ve que era acumulador, compraba cosas por demás, y guardaba, y guardaba, y guardaba, y guardaba, y bueno, después que falleció, cuando estaba por fallecer me llamaba a mí porque estaba bastante jodido, y yo vine, y bueno, me encontré con todo esto. Con todo lo que, claro. Y este es un tallercito que tenía... Esto era un taller, pero era un taller hermoso, y la parte de acá, de la costa, donde después se lo filma, era un quincho. Miren, la sauna tiene, tiene cocina, tenía una mesa de acá, robo, ¿viste? Era algo. Javier, ¿se puede decir el nombre de quién estamos hablando, tío? ¿Conocido en la ciudad? A Tito le decían mucho, al hombre, ¿viste? ¿Tito? Sí, sí. ¿Era muy conocido en la ciudad? En su época fue conocido el loco, cuando era joven andaba muy bien de guita, y eso, viste, y... Claro, claro. Tenía sus amigos, su grupo de amigos, y eso, y era bastante conocido el loco, tenía una vida social bastante importante. ¿Activa? Sí, sí, el loco. Cuando yo era chico el loco tenía lancha, tenía esquíes. ¿Y su profesión qué es lo que era, Tito? El loco en el principio era viajante. Vendía todo lo que tiene una farmacia, menos remedio, digamos. Desodorante, crema, esmalte de uña, todas esas cosas. Y tenía, viajaba a la zona, viajaba hasta Villa Mercedes, por la zona de la sierra, viste, todas esas caminas, esas rutas. Javier, ¿y vos sos el único familiar o tienes más sobrinos? No, no, no. Yo soy uno de los sobrinos. Uno de los sobrinos. Otros sobrinos viven en Buenos Aires y otros en Villa Mercedes. Ellos eran cuatro hermanos, mi mamá, dos tías y él. Claro. O una tía que está en Buenos Aires y que está viva. Pero bueno, ella se desentendió de todo. Se desentendió de todo. Bueno, vamos a mostrar. Mira, este era el taller que tenía Tito. Claro, claro, claro. Aquel taller con fosa era, pero hoy era el orden que había acá. Yo venía cuando tenía ocho años, no me dejaba tocar ni prender la luz me dejaba. Mirá todo lo que tiene acá. Sí, sí, la fosa está tapada de cosas. O sea, que en la fosa no se sabe lo que hay. Todavía no sabemos acá, yo vengo así de a poco con amigos y vamos viendo, vamos encontrando, vamos descubriendo. Claro. Mirá un compresor, allá arriba tiene. Claro, tiene un compresor ahí. Yo supongo que lo ha puesto ahí. Porque el López en el último tiempo es muy perseguido con que le entren a robar, viste. Ah, claro. Yo creo que lo ha puesto ahí por ese tema. No sé cómo lo subió. Sí, eso es por lo que me dijeron gente que vino, son aparejos, son aparejos, viste. Claro. Pero son para levantar tractores, dices tú. Bueno, la verdad que increíble. Bueno, vamos a ver, este era el quincho. Bueno, Javier, vamos a entrar a la casa, ¿te parece? Dale, dale, dale. Este vendría a ser la puerta del patio. Esa es la puerta del patio, claro. Y este vendría a ser un viejo garage que había. Que después lo coge, lo tapó hacia la pared y lo usaba. Pero cuantas cosas, no sé para qué lo usaban. No, no se puede ocurrir. Mirá, acá, ¿qué tenemos acá? Acá yo en el último tiempo, eso fue una aspiradora, una cocina. Una cocina, viste, quitó la instalación de gas. Y por el otro lado había un horno picero. Yo supongo que quería poner algo de tipo una roticería, algo así. Esto es así, no es que nosotros hemos revuelto, así. Esto está tal cual como lo dejó. Como loco me dio la llave, yo vi, le abrí, viene con unos abrigos y estaba así. Bueno, este sería el comedor. Claro, este es una especie de comedor. Mirá, un lavarropa nuevo. Es un lavarropa nuevo y hay algunas cosas nuevas. Ya va a haber por el otro lado porque él vendió un terreno y con esa plata compró algunas cosas. Habrá en el 2017, por ahí. Ah, mirá. Yo supongo que con la idea de reformar la casa. Porque la casa ahora ya van a ver, me faltan pedazos de paredes, me faltan... Hay puertas, hay cosas nuevas, carísimas, que nunca había. Las usó, digo. Bueno, acá estamos viendo. Claro, esas cosas, te repito, son las... Estaba así. No es que acá dimos vuelta todo. Una casa grande, Javier, ¿no? Son dos casas pegadas, en realidad. Ah, dos casas. Acá vivía él y para donde vamos a vivir después era la casa de mi abuela. Aunque vos no lo crees, la puerta es por donde entraste vos. Mirá, las lámparas que tiene, es una lámpara de porcelana carísima. Y acá, mirá. Esta parte son... Son... Siempre yo le digo a los chicos, amigos, los muchachos, los locos no te dejaban entrar acá, si vos no venías con los patines, viste, eso de las viejitas, de las abuelas que tienen. Tenía todo lustroso. Todo lustroso, tenía tres chicas que le limpiaban. Por supuesto, la humedad y... Sí, todo eso. Si no ves que había reformado, sacado ventanas, sacado puertas. Mira, ha desarmado, ha desarmado un ventilador. Sí, 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 tiene ventiladores de A-B-30. Ventiladores. Desarmado. Esto eran todas cosas cuando el loco, ahí, a ver esa puerta que está sellada ahí. Sí. Bueno, para allá hay dos habitaciones más, que ahí era el depósito y la oficina de él. Por eso están todos esos escritorios. Mira, tiene cuadros. Claro, por eso están los escritorios, el fichero. Y ahí, si te das la vuelta para allá, vas a ver que te das cuenta de cosas de acumuladores. Fíjate el loco, cómo compraba cosas. Vas a ver que, por decirte... Mira, ve allá, en vez de comprar un paquete de arroz, ve ahí una bolsa de arroz. Claro, mira. En vez de comprar sal, compraba una bolsa mayorista de sal. Mira, torta. Mira, claro, ve ahí, torta, ve ahí, 30 cajas. Volvo para hornear, hay dos cajas. Y él vivía solo, 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 solo. Y hay algunas partes, fíjate, esta le alcanzó. Mira, pintura compró. Pintura de eso, había por lo menos 8, 10 tarros. Ves, acá llegó a remodelar. Este es un piso flotante. Es nuevo. Ves, las ventanas son todas de cedro, viste. Y él se ve que en algún momento, usaba acá esta cama, perdón. Mirá vos. Ese que está, la radio esa que se ve ahí, con el temporizador. Es un sistemita que él tenía, que hasta el día de hoy funciona. Eso a las 6 de tarde, se prenden los radios, se prenden las luces de toda la casa. Ah, mirá vos, tenía un sistema. Claro, con el loco muy perseguido, cliente le roba. Yo no sé si le han entrado a robar. Claro. O que, incluso hay puertas, que estaban en las manijitas, con cable 220 puestos. Un poco de ropa. Sí, ¿no ves lo que te digo? Ahí tiene azúcar. En vez de comprar una esponjita, comprar un paquete de esponjas. Claro, lo he comprado por mayor toque. Claro. Y después, si ponés las cosas que eran perecederas, si ponés todo feo, viste. Claro, bueno, seguimos, che. Mirá todos los papeles acá en el escritorio, ¿verdad? Sí, sí, incluso no sabemos, viste. Estamos, lo usamos, no, no. Che, Javier, ¿y qué tienen pensado hacer con todo esto? Sí, no sabemos. No saben. Primero, en principio, justamente por eso estoy con el otro muchacho ahí viendo de empezar a vender cosas y eso, pero no sabemos por dónde empezar, viste, cómo manejarnos. Bueno, ¿por dónde seguimos, Javier? Dale, para allá. Vamos por acá. Bueno, acá, supuestamente, vamos a otra casa. Claro, acá esto todavía es una casa. Ahí cuando pase eso, ahí roto, es otra casa. Que es donde él vivía, por lo que yo ve. ¿Ves las puertas y abértulas? Claro, tenía todo previsto para hacer alguna... Claro, todo es reforma, pero ¿qué pasa? No ha hecho nada y está todo caído. Acá, ya va a ver ahí, estoy agujando el techo. Cuando llueve se llena de agua. Mirá todo el material que hay abajo, che. Claro, acá hay más material. Son dos puertas de ventana y cedro. Bueno, se ve que Don Tito tenía un poder adquisitivo grande. Claro, y lo que pasa es que últimamente no, pero ya te digo, es de un terreno, grandísimo. Acá dos cuadros y cobre mucha plata. Che, ¿y esto está tal cual como vos lo dejó? Tal cual como está. Así está. Se ha caído, bueno, esa puerta, se cayó, ¿no? Claro. Pero está tal cual está. Mirá, tiene una máquina de pasta. Sí, 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 yo a ver si veo, yo no, no sé qué conto unánico, ¿verdad? Así me voy a ver, para ver el nivel que el tipo se pone. Ahí cocinaba, loco acá, así, acá, donde se viene, acá. Acá tenía una silla y acá tenía un plato y el loco comía. Tenía una silla ahí, acá comía. Están las luces prendidas porque andaban bastante mal el loco y todo. Y viene un día y prende las luces. Ay, miren, Luis, miren las luces que tengo en el baño. O sea, el loco no vaya a dormir, ¿no? Claro, claro. ¿Y este otro dormitorio? Y esta es la pieza donde él vivía últimamente. ¿Viste? Él dormía de aquel lado, a ver, hasta el lado. Y esta pieza, yo ya voy a ver si te... Si te paso, mi prima tiene una... Esta pieza le hizo ahora cuatro años. Mira, che, se ve que tenía algunos animales. Unos gatos tenía. Tenía gatos, sí. Esta pieza le hizo ahora unos cuatro años. Mi prima tiene fotos de cuando la termino, la pieza, va a ver. Oye, la hermosa. Quiero, ¿no? También tiene piso flotante. La cama esta es de bronce macizo. Y es ortopédica. Se la fabricó él de dos plazas. Como no vienen de dos plazas ortopédicas, se la fabricó él. Se ve que la levantaba. Claro. Y tiene un adaptador como para poner un motorcito eléctrico. No, 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 no. Mira vos, che. Dice, tío, yo no tocamos nada, eh. Lo subo esa valija, aquello. Pero el loco dormía acá de este lado en ese pedazo y tal. No, 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 es algo... Mira vos, ¿verdad? ¿Vas, no? ¿Y si no? 1, 2, 3. ese es un baño viejo antes de que hiciese ese nuevo y en muchos de los lugares de la casa ve como está todo picado así por eso está también tan destruida la casa, al tipo se la quisieron rematar esta casa entonces para que no se le rematen sacó muchas aberturas, rompió todo hacia el propósito, el rompió sacó los inodoros, el lavatorio todas esas cosas para que no se las remataran y se las volvió a recomprar por dos mangos porque la parte de lo que está destruida es por eso claro, se las volvió a comprar por eso la destruyó para bajarle el precio claro, para bajarle el precio y para que no le compre nada todas estas cosas es de cuando él era viajante ve que estas son miramarcas viejas el loco lo que hacía incluso si vos venís de nuevo acá nosotros abrimos el loco lo que hacía ves esos tarros compraban por mayor crema esmalte de uña todas esas cosas para farmacia y después acá las envasaba y las etiquetaba y las rebandias y por eso tiene todas esas cosas pero ya te digo eso que está ahí en el armario ese y tiene más de 50 años las cosas y todo es y son cosas viejísimas el sello que habría que ponerse a ver no sé de dónde son claro de dónde ve estas cosas todo eso que están ahí en el piso eso no hay psiquiatrita que que iban abajo de la del crema y de los asmaltes che, mira, acá hay todo acá hay esto hay 50 metros de piso es de la marca Blangino si es el piso más caro que vende Blangino vale 8 mil pesos el metro cuadrado que es ese piso y él tiene 50 metros acá compró y acá hay 50 que yo me supongo que habrá sido para poner acá o sea, vos ponele en esa partecita ahí, viste claro, mirá acá al costal de mí, vienes mirá la cantidad de cosas ¿no? sí, sí, sí yo vengo con gente amiga y eso solo no vengo ah, no vení solo no, no, no es como que me siento que todavía le estoy invadiendo el lugar claro el lugar a él y por ahí hasta incluso he venido con algunos muchachos que me gusta revisar y eso y yo no, no de poco, de poco tampoco quiero que claro así, viste revolver todo incluso fíjate que tenía el tema de electrificado y eso ahí, ahí atrás hay un no me acuerdo como se llama eso que usan para el canado de gente de campo para que no se le vaya ah, un bollero un bollero no me sale el nombre acá, este es un bollero es un bollero eléctrico que tenía mirá desplicado los los caños, viste ah, por acá pasa el cable del bollero eléctrico claro por eso, viste todo lo que medio guarda no toque la cosa claro, porque no sabemos todavía viste, yo ahora trato desconectar todo eso está desconectado hay un montón de cosas que están desconectadas pero incluso en las picaportes y eso había cables también así che, y los vecinos que te cuentan de Tito no, los odiaban todos ah, no lo que harían nadie nadie lo que haría Tito, pobre no, no sé él ya se va a odiar yo ahora el muchacho va a caer al frente con una mano que me cuida y eso porque tengo miedo que no me entren viste no, no ¿y te han entrado Javier? sí me han entrado una vez ahora dos o tres días y que llevaron nada nada yo supongo que los chicos que entran se han pegado un susto y se fueron está bien roto entonces queremos ver como va a aparecer ya lo ponen los mensos la guaya y otro baño y lo ponen que no lo ponen le ponen lo ponen lo ponen todo todo no Gracias por ver el video Gracias por ver el video